Nunca pensé que me encontraría en esta situación, y es que por primera vez habla el joven que resultó herido en un incidente dentro de una céntrica taquería de San José. Hoy, acompañado de su abogado y de sus padres, presentaron una demanda en contra de la ciudad de San José por las heridas que recibió ese día. Un policía le disparó, hiriéndole tres veces en el brazo izquierdo y una en el torso. No voy a poder jugar fútbol este año, pero haré todo lo que sea posible por recuperarme. El 27 de marzo, el joven se encontraba en la taquería La Victoria cuando dos hombres lo agredieron. Uno llevaba una pistola y el joven logró quitarle el arma. Eran como las tres y cuarto, cuando le empecé a enviar textos preguntándole dónde estaba y no recibía respuesta. El joven permaneció hospitalizado, pero esposado y sin poder hablar con su familia. No sabíamos qué pasaba, no sabíamos si estaba muerto o vivo y la policía se negó a darnos información. El departamento de la policía de San José aún no difunde él o los videos que fueron captados con las cámaras corporales de los agentes involucrados en este caso. Por su parte, el jefe de la policía defiende las acciones de los agentes. El agente solo sabía que la persona saliendo del restaurante tenía un arma con la cual apuntó a los oficiales. El jefe de la policía dijo que Green ignoró a los agentes cuando le pidieron que tirara el revólver, pero en la demanda disputan estas alegaciones y reclaman que el policía abrió fuego sin dar un tiempo razonable para que Green cumpliera con estas órdenes. Hoy, en un comunicado, el departamento de la policía de San José dijo a los medios de comunicación lo siguiente. Como muchos de ustedes saben, no comentamos sobre incidentes que están en litigio. La ciudad ahora enfrenta una demanda por violación a los derechos civiles, pero ¿qué significa esto? En esta situación donde lo dispararon, está alegando que fue sin razón, que fue completamente algo afuera de la ley. La ciudad ahora tiene hasta 30 días para responder a esta querella y de esa forma iniciará el proceso en los tribunales. En San José, Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.